El canal de hoy es un canal de hoy, hoy no somos así ningún juego, sino que hoy nada más quiero traer un agradecimiento a alguien que voy a empezar para mí, es por ejemplo, mi amigo se llama Edwin. Edwin Alejandro Carea Jiménez, si mal no se acuerdas, bueno a él es que también quiero anunciar algunas cosas, hoy con Lola Gaming mucho mucho más y un integrante que se va a agregar después, creamos un equipo que como hoy solo quería decir eso, también quería anunciar Llenis, no me acuerdo cómo era, que me han comentado mucho sobre ella. Bueno también eso quería agradecerlos también a ustedes, por todo esto, así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.